Ya vivimos, estamos en las cloacas, tenemos que ir a los monkeys, trepándonos de todos lados. Y bueno, acá va a venir la primera metamorfosis. Estas son las partes que más me gustan del juego. Te voy a ser sincero, bueno, acá ya saben los que lo hayan jugado, el famoso príncipe oscuro. Les ven en la parte de atrás de la caja de juego. Bueno, una sola vez, vamos a lo de leer. Combatirás para salvar a tu pueblo, lucharás por una justa venganza, pero la mayor de las guerras se desata en tu interior. Es la batalla por tu alma. ¿A qué se refiere esto? Que con las arenas nos transformamos en un monstruo de arena prácticamente. Y estamos debatiendo entre nuestra alma. Si vamos a terminar siendo un monstruo de arena o un humano. O sea, el juego está en un constante equilibrio. Y con lo que pasó de las arenas, esa voz que escuchamos es el lado oscuro del príncipe. Por ejemplo, vamos por la calle, lo más tranquilo. Pasa una niña. Incluso cuando lucho con ellos, me debilito. Matadlos. Que sus vidas alimenten a la vuestra. ¿A qué os sentís bien? Llevadlos hacia la luz. Atacad mientras estén cegados. Ay, ya me olvidé la mierda de que iba a decir. Ah, el juego está en un constante equilibrio. Por ejemplo, si vas por la calle y ves un niño, el príncipe sigue caminando. En cambio, el lado oscuro, o en mi caso sería Bernie, veo la niña y enseguida va atrás con la cola en pena. Nada. Y bueno, como les digo, la parte donde hay que usar príncipe curoso es lo que más me gusta. Porque los combos que tienen con la cadena... O sea, si se la pasan haciendo esto, es muy aburrido si se la pasan haciendo esto. En cambio, si pegan un dagazo y después usan la cadena, así, hacen combos excitantes y mojantes. Sabía que lo llevabais dentro. Lo único malo es que se te consume la vida con el tiempo, igual que en el Príncipe Persia 2, el alma del guerrero. Comenzábamos al... Supongo que esto no es permanente. Lo es, si queréis que lo sea. No quiero. Pero lo querréis. ¡Hijo de puta! Como se ve, él quiere que nos mantengamos así, porque a él le da más fuerza a nuestro lado oscuro que usemos el lado oscuro. Lo peor es que no lo podemos manejar, es que de la nada. ¡Como burning! Y bueno, también hay distinto... cambia la modalidad de parkour. Paso con el Príncipe, que es con el Príncipe Oscuro. Y es mucho más ágil que el Príncipe Oscuro. Además, es que tenés que ir moviendo el culo rápido, porque si no se te acaban las arenas. No, no... No, no... ¡Moder! Listo. Mierda. ¡Ay, sigue viniendo Chimo! Tengo leche para todos. Leche morada para todos. Listo. Y... Y bueno, la verdad es que... ¿Por qué me está ocurriendo esto? Las arenas del tiempo os han infectado. De eso ya os habréis dado cuenta. Quizás sea por la vaga, tal vez por el tiempo podáis pasar entre las arenas. Le subí la voz en el volumen del juego para que se escuche más alto que lo... O entre la emperatriz. Para que lo aprecie mejor. La cuestión es que habéis resistido, en gran parte. ¿En gran parte? Os habéis transformado en algo bastante... excepcional. Creo que esa es la palabra adecuada. Tomáoslo de esta manera. Os han concedido un don. Sois más fuerte, más rápido. Más feo. Bueno... Eso explica la transformación. Pero vos quién sois. No os habéis dado cuenta. Soy vuestro yo inexplorado. Vuestros sueños no cumplidos. Soy parte de vos. Vos... Sois parte de mí. Eso ya era miedo obvio, ¿no? Eso era muy obvio. Ah, y... Como el priso es perciado, como vimos que la Haka le tenía miedo al agua. En nuestro caso... El agua es lo que nos devuelve a la normalidad. Lo malo es que a Barney el agua no lo vuelve a la normalidad. Sino que lo que vuelve a la normalidad Barney es cuando acaba dentro de una... Nada. No dije nada. Hijo de puta. Sí, a vos te conviene que esté... Así. Ay, no sé por qué mierda siempre me puedo decir esas cosas como acabar... Eh... Nada. Las cosas que digo siempre. Esas cochinadas. Y no me puedo pensar que puede llegar a niños viendo esto. Bueno, qué mierda. Los niños ven Poringa más que yo. Mierda. Mierda. Cuidado. Y sí, disculpen la sinceridad. Pero es que es verdad. ¿Para qué mierda voy a andar cuidando My Language? Si todos apenas se despiertan van a Poringa y ven rusas ahí. Todas matadas. En cadena. Ah, este... No. 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 No voy... A promover cosas así. No vean Poringa. Es malo. Los voy a dejar todos. Ah, acá está la mejora... La primera mejora de vida. Está acá. La primera mejora. Eh... Estoy haciendo todo en speedrun. Porque quiero grabar ya más de lo que donde me quedé. Más de... Más de... Más de donde me quedé. Que si no se va a... Ah, me vio a aburrir. Mierda. Y bueno, las mejoras de vida no te sacan ningún final ni nada. Pero las voy a conseguir las que conseguí en la otra partida. Todavía la otra no la termino, como les dije. Este... Voy a conseguir las mejoras que yo conseguí. O sea, no me voy a poder buscar videos para ver dónde está cada uno. Y... Cada... Uy, sí. Y... Cada mejora que avancemos. O sea, cada prueba. Va a ser más difícil que en la anterior. La puta madre. Ah, si me hubiera agachado me salvaba. Pero bueno. Estoy bien por otro. Lo que te mierda estaba diciendo... Ya ni me acuerdo. ¡Dale, dale, dale! Bien, lo pasamos. Bueno, esto ya me entoró nuestra salud. Ya me olvidé la mierda, te iba a decir. Sí. Este... Tengo pensado comenzar el Let's Play en paralelo a este del siguiente Prince of Persia. Porque... O sea, las historias son totalmente distintas. O sea, viendo el siguiente Let's Play de Prince of Persia no se spoilearía nada. Porque es una historia totalmente aparte. Así que creo que lo voy a comenzar. O... No sé. Voy a esperar a leer sus comentarios al respecto a ver qué les parece. Porque... Saben que yo... Eh... Pocas veces digo que... O sea... Muy... Muy... Muy de vez en cuando. O sea... Pocas veces... Eh... Dejo la lección de ustedes en mi próximo Let's Play. Porque como saben yo grabo lo que me divierto. Pero en este caso como me divierten los dos juegos, pero quiero saber su opinión. O sea, hay casos que voy a hacer así para saber su opinión. Tampoco voy a ser tan hijo de puta de grabar Barbie. Si nadie lo quiere ver, no voy a grabar Barbie. Pero si hay un... Menos... Estoy cagando. Estoy diciendo cualquier mierda, no sé ni lo que estoy diciendo. La cosa es que... Podría... Eh... Que comenten su opinión de si... Eh... ¿Qué les parece que grabar el Let's Play en Paradeus y Prince of Persia? No tiene nada que ver con esta historia. No sería spoiler. No... No tiene nada que ver. Es una historia totalmente aparte. Y acá están los primeros monstruos de arena. Muy fáciles de ma... ¡Ah! Y la primera vez no me había descubierto esto. Qué juego de mierda. La primera vez no me había descubierto esto. Ya está. Ya está el vacío. Ya está el vacío. Y... Cuando las arenas del tiempo alcanzaron al príncipe, algo se despertó dentro. Bernie. Algo extraño y astuto. Algo oscuro. Bernie. El barco peludo. Los siete años de huida habían apesarumbrado y endurecido al príncipe. Se le endurecieron a Bernie. Esta carga alimentó a su otra mitad. Le dio fuerzas. A Bernie. Y el príncipe se sintió tentado a obedecerle a la luz en la oscuridad. Ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo. Alivio, sí. Pero, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué lo ayudaba? Solo el tiempo lo diría. Para su bien propio, obviamente. Si Bernie quiere niño. ¿Verdad? ¿Qué mierda estoy diciendo? Estoy relacionando cosas que no tengo. Hay que verlo acá. Esto... Rápido. Rápido. Listo. Ay, bueno. Ahí vamos. Esta parte que vamos a ver ahora la vamos a... Tendré que afrontar durante distintas partes del juego. Y me voy a quedar callado en estas partes. Babilonia. Pero, ¿qué lejos? Cuando era pequeño, mi padre me contaba... Prestad atención. Ahí abajo ocurre algo. Co de puta, interrumpió mi momento de... ...de recuerdos. Lo que espera. Pero... ...le observa. El viejo es el visible. Se ha transformado por completo. Interesante. Ha utilizado el poder de las arenas para transformar a su ejército. Y con estos artefactos lo puede transportar por toda la ciudad fácilmente. Parece tenerlo todo controlado Las cosas no se os antojan fáciles De momento No permitiré que el vizir se haga con Babilonia Mi ciudad Mi trono Mi trono Ah Y si se puede ver bien Se ve la cicatriz de la gótica Se ve la cicatriz de la gótica Que tenemos en la cara Ahí En el espadazo que nos pegó la hija de pie Y bueno Acá vendría la primera parte Les voy a explicar bien Esto que ven acá Que son portales Al menos para el vizir Este Consta de guardianes Pueden variar en cantidad Pero el importante es ese que está ahí Que sobresale el color rojo en su armadura Porque hay que ir primero a por él Hay que cagarlo a él Porque como él vaya ahí Y clave su espada Va a pedir repuerto Y van a venir como tres soldados más De los que usualmente tendrían que venir Bueno, esta es fácil Porque es la primera Después van a ver Como se complica Es un poco más difícil de matar Pero hay más difícil que este Y cuando esté en esta parte Me voy a quedar callado Porque tiento Porque tiento un inminente fail De que me salga todo mal Y te dan refuerzo Me sale la voz un poco aputazada No me importa Escuchen bien Los débiles van al palacio Y a la arena Eso no le había prestado mucha atención Pero prestenle atención Ahora me cagué Apretando E más BR1 Hace este Apretando BR1 más E Hace el mismo Pero un poco más liviano Este está muy bueno Pero yo el que la mayoría de las veces uso es Y creo que acá para hacer una cosa rara Hay que hacer No, no, no No, no No, no 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 Ah Este combo Este combo Este Espera, espera Este Este sí que es mortal Pero nunca me acuerdo La combinación exacta Del Ay Me ahorro Tener que gastar El arma secundaria Si necesitáis descansar Adelante El tiempo que queráis Y hay bugs Como les dije Por el proceso No, como era El CPU No sé qué Dice que No es compatible Igual que me pasó Con el arma del guerrero Así que Por eso El bug del agua De ciertas texturas Y bueno Toda esta mierda En el speed room Ay 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 Y dale Respira Tus arenas Aprovecha El tiempo que te quede O sea El vizir Además de transformarse El mismo Transforma Todo su ejército Todo la puta Que lo remit Parió No me pasas por hablar Ya no hablo más Cuando estoy haciendo Estas cosas Mierda No No ¿Qué estás haciendo? Príncipe Virgen De mierda Nunca te pude Tirar Afar O sea Se la pudo tirar En una fantasía Que ni siquiera No No Te pudo tirar No Oh